El ejército ruso amplía sus bombardeos hacia el oeste de Ucrania. Precisamente esta zona está considerada como la más segura en el país por estar lejos del frente. En la mañana de este viernes sufrió bombardeos por primera vez Lutsk, en el noroeste del país y cerca de la frontera con Polonia, e Ivano-Frankivsk, a unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavia. Las sirenas sonaron en toda la región, incluido aquí, en la ciudad de Leópolis, el punto de tránsito de los ucranianos que buscan huir e ir hacia Polonia, el país que alberga la gran mayoría de los refugiados. Y es que tras 16 días de ofensiva los bombardeos continúan y la cifra de refugiados que tratan de salir del país no para de aumentar. Según Agnur, la guerra en Ucrania ha provocado la huida de más de 2 millones y medio de refugiados, lo que se considera el exilio que avanza más rápido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.